Muy buenos días a todos. Quiero en primer lugar saludar a los que nos ven a través de las redes sociales. Me encuentro aquí a mis espaldas del Monumento de la Madre, uno de los íconos de la ciudad, que el día de ayer en una manifestación de un grupo de personas, pues terminó bandaleado, como ustedes podrán ver. Aquí se nota en esta imagen que tengo a mis espaldas y que lamentamos, reprobamos este tipo de conductas. Aquí en Mérida todo el mundo es libre de manifestarse con total libertad. No solamente respetamos las manifestaciones, sino que también las cuidamos. El fin de semana pasado tuvimos una manifestación masiva de miles de personas y no hubo absolutamente nada que lamentar. Y pues esta manifestación de menos personas tuvo esta consecuencia. No vamos a permitir que esta libertad de expresión se transforme en violación a los derechos de terceros, en violación al patrimonio privado o al patrimonio de la ciudad. Lamentamos estos hechos. Hemos ya presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado y en esta ciudad, esta ciudad de paz, que es famosa precisamente por la libertad de todos los que vivimos en ella, no vamos a tolerar estos actos que independientemente de las causas, por más legítimas que puedan ser, dañan el patrimonio de nuestra ciudad. Muchas gracias.